Música Cerca de 70 comensales brindaron por los 80 años de la agrupación de ex alumnos y docentes del histórico Liceo Industrial de Talcahuano. La tarde del pasado sábado, los que alguna vez estudiaron en el Liceo Industrial de la Comuna Puerto, se tomaron el segundo nivel de restaurante La Casona de Perales para celebrar los 80 años de la agrupación de ex alumnos y ex docentes del centro de estudio. El histórico Liceo nació en San Vicente como una escuela de pesca y desde aquella época es donde se educaron grandes personajes que marcaron precedente la historia del país. Este club, constituido por 128 integrantes, fue instaurado con el objeto de devolverle la mano a la institución que los educó. Año a año premian a los estudiantes más esforzados en lo académico, como motivación al resto que no pasó el periodo escolar con las mejores calificaciones. Tenemos hoy día esta reunión en que como ustedes ven hay diferentes generaciones, gente que egresó el año 68, el año 70, el año 80 y el año 90. Y esperamos que sea todo como está planificado. En representación de todos mis compañeros que están aquí, saludar a todos, que lamentablemente algunos hoy día por razones de salud tampoco nos pudieran acompañar, pero decirles que hay que devolver en parte lo que la educación nos entregó a nosotros. ¿Qué significa eso? Si podemos aportar en algo, bienvenido sea. Por una parte celebramos los 80 años y por la otra parte es que pasamos a costumbre. Es que es maravilloso juntarse después de tantos años que uno no se ha visto y ahora se viene a encontrar con todo de los años adelante y los de atrás. Sí, imagínese después de tantos años ver caras que hace muchos años que no saben como ex profesores, ex compañeros de curso a lo mejor, es compañeros de la misma especialidad, claro que da un gusto especial. Bueno, en lo personal y en nombre de mi familia y de mis compañeros del año de la promoción 77, deseo un lindo feliz aniversario, el número 80, de esta mi querida liceo industrial. Mira, esta agrupación reúne a ex alumnos y a ex profesores que alguna vez trabajaron en la escuela industrial de La Higuera y que antiguamente funcionó en San Vicente. Por ejemplo, el profesor Juan Hernández que está ahí, él fue alumno en San Vicente, profesor en San Vicente y después fue profesor en La Higuera y jubiló como tal. Entonces el principal propósito que tiene esta organización es la de reunir a ex profesores y a ex alumnos fundamentalmente para poder rememorar lo que fue nuestro recorrido, nuestro derrotero como estudiante o como profesores en el colegio. Recientemente le cambiaron la fachada al liceo renovando el antiguo letrero por un distinguido madero tallado además de las donaciones con implementación deportiva para fomentar la actividad física. Con este nuevo aniversario la agrupación incrementó sus expectativas para ayudar a los presentes estudiantes y ya planea reunir a los ex estudiantes profesionales para brindar charlas motivacionales relacionadas al futuro laboral y educativo para el 2016.